Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama El Club de la Mente. Todos los días leo un libro, todos los días comparto más información porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. El día de hoy voy a hablar al respecto de un fabuloso libro que venía leyendo ahora en el avión, se llama Triple Focus o Triple enfoque en español de un autor que es extremadamente popular, se llama Daniel Goleman, tal vez lo has escuchado alguna vez, Daniel Goleman y Peter Sench, que también es un profesor muy importante de una universidad en Estados Unidos, referente a todos estos temas de la educación. Es muy importante el tema del día de hoy, es muy importante el libro del día de hoy. La verdad es que todo conocimiento nos hace tomar mejores decisiones y este te va a apoyar mucho en algunas instancias de tu vida. Daniel Goleman es el autor del libro de la inteligencia emocional y de otro libro que se llama Focus, donde habla al respecto de cómo funciona el cerebro y cómo trabajar para mantenerte enfocado, enfocada hacia tus metas. Y en este libro habla de un nuevo acercamiento al respecto de la educación, muy interesante porque las nuevas generaciones, las nuevas personas de estos tiempos, pues quieren o tienen tantas distracciones, tantas maneras distintas de ver el mundo con el celular, con la computadora, con los apps y todo eso, están distraídos todo el tiempo. Y él coloca tres habilidades fundamentales para las nuevas generaciones y también para las generaciones actuales que puedan realmente enfocarse de una manera distinta, enfocar su forma de interactuar con su exterior para poder obtener mejores resultados. Déjame decirte que en este libro de Triple Focus, Daniel Goleman habla de estas tres inteligencias y es muy sencillo. Dice, si tú sabes utilizar estas tres habilidades vas a tener mayor éxito en la vida. Y habla de tres cosas. La primera de ellas es el entenderte a ti mismo o a ti misma. Estar conectado contigo, saber cuáles son tus pensamientos, saber cuáles son tus emociones. Esto es fundamental. A esto él le llama la capacidad de mantener atención en una cosa, lo cual se denomina como control cognitivo. La capacidad de mantener tu atención enfocada en lograr un objetivo, en trabajar sobre un solo proyecto hasta conseguir una meta, etcétera, etcétera. Control cognitivo. Fundamental este primer elemento. Conocerte a ti mismo, trabajar sobre ti mismo y poder mantener la atención. De verdad es uno de los problemas más grandes hoy en día es esa falta de atención. Tú vas manejando y con el celular en la otra mano. Tú vas chateando y caminando al mismo tiempo. Mientras comes, sigues chateando. Y todo esto es un gran problema. De hecho, a este control cognitivo de mantener la atención, de mantener la disciplina para lograr las cosas, yo la considero como la más importante de todas. Porque de verdad, imagínate que... y esto viene de otro de los libros del Club de la Mente, que es el de... el del Marshmallows. No sé si te acuerdas, lo publiqué antes. No te comas el Marshmallows todavía. Este es fundamental porque hablaba de esa autodisciplina para el éxito. De Walter Mischel, de un estudio que lo hizo en 1970, donde hablaba al respecto de unos niños que... los niños que no comían en el Marshmallows, que sabían postergar la gratificación inmediata, lograban mejores resultados en la vida. Lograban mejores resultados y esto me parece súper importante, me parece fundamental. El poder de autodisciplina, el poder de poder de llevar más allá tu gratificación inmediata, es más valioso según este estudio de Walter Mischel en 1970, es más valioso incluso que tu nivel de coeficiente intelectual y que tus hábitos o educación en la familia. Así de poderoso. Así de poderoso lo que te digo. Lo que descubre Walter Mischel es que si tú logras desarrollar el control cognitivo, entiéndase, la capacidad de autodisciplina, el control sobre ti mismo, sobre ti misma, vas a tener más éxito estadísticamente, científicamente, no por gusto personal, ni porque me lo dijo mi mamá, no, no, no. Científicamente vas a tener, según este estudio de Walter Mischel, más éxito que si tuvieras un coeficiente intelectual alto o que si tuvieras buenas educaciones del hogar. Mucho más importante desarrollar esa capacidad de autodisciplina y de autocontrol. Fundamental eso. Y de hecho, incluso me pareció curioso que en este libro Triple Focus de Daniel Goleman mencionan un ejemplo que siempre me ha llamado la atención y dice, Barrio Sésamo, Plaza Sésamo, no sé si has escuchado, es una caricatura para niños donde salen unos pequeños marionetas hablando. Incluso allí, para desarrollar ese programa, tienen científicos cognitivos, que ellos desarrollan los guiones de los programas. Y en estos guiones, enseñan, en uno de ellos, dice, no te comas la galleta. En uno de los personajes de este Barrio Sésamo, Plaza Sésamo, no te comas la galleta. Tienes que saber esperar para que después puedas comer muchas galletas más. Así de importante es el, incluso la televisión, cómo es que crean, en este caso, algo positivo para la juventud. En este caso, algo positivo para la gente, para los niños, literalmente. Porque ese programa lo ven niños de 4 a 5 años. ¿Por qué? Porque descubren esto, que las personas que tienen o saben desarrollar autocontrol tienen mucho más éxito que las personas que no lo hacen. Incluso por encima del coeficiente intelectual y de los hábitos familiares. Veamos cuál es ese segundo. Acuérdate que te dije que en este libro de Triple Focus se habla de tres habilidades o tres capacidades por desarrollar. La primera es el autocontrol. La segunda es el saber conocer y empatizar a otras personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros socios, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamental esto. A esto ellos le llaman neurociencia social, que es entender cómo funciona el cerebro en relación a las otras personas. Primero te conoces y te controlas de ti mismo y después conoces y empatizas con otras personas, porque no puedes lograr nada solo en la vida, definitivamente. Así que hablando sobre esto de la neurociencia social o sobre la empatía, él menciona tres tipos de empatía. La primera le llama empatía cognitiva, que es simplemente el hecho de saber que hay otras personas y empatizar de una manera racional con ellos. La segunda es la empatía emocional, que ya es el agrado por otras personas y sentir lo que ellos sienten, ¿me entiendes? Y por último está la empatía que le llaman una preocupación empática. Esto es fundamental porque esto ya es cuando tú ves que hay alguien que necesita apoyo y tú lo apoyas. Tú sientes el deseo, sientes la necesidad de ayudar a otras personas. Este también es fundamental. Saber desarrollar esta inteligencia es importantísimo para este triple focus y llevar una vida más plena, más completa y con menos drama emocional finalmente. Primero enfócate en ti, el autocontrol, después en la empatía con otras personas. Y la tercera habilidad o inteligencia que habla Daniel Goleman en este libro es precisamente bastante interesante, de hecho, y es el pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico se refiere a saber utilizar tu razón para entender tu entorno. Entonces, realmente Daniel Goleman viene a enseñar algo muy importante en este libro de Triple Focus. Te dice, enfócate en aprender a autocontrolarte, enfócate en aprender a empatizar con tu entorno y enfócate en aprender a utilizar la lógica para encontrar soluciones en tu vida. Estos son los tres grandes campos de acción que recomienda Daniel Goleman y, además, Peter Sench en este libro, Triple Focus, es el libro del día de hoy. Lo leí, es un libro pequeño, te lo recomiendo totalmente. Mientras venía ahora en el avión venía leyéndolo, muy interesante. Y como te digo, si lo que quieres es aprender a encontrar ese enfoque, esas actividades que realmente son efectivas en tu vida para poder encontrar mucho mejor rendimiento, lo sabes, en todo aspecto, porque lo que pasa es que si no te enfocas en estas cosas, te dispersas. Hoy en día, así como es el mundo, te dispersas. Pero bueno, eso es todo lo que quería compartirte por ahora en este libro de Triple Focus de Daniel Goleman. Esto es el Club de la Mente. Todos los días leo un libro, todos los días comparto más información. De hecho, hoy en el aeropuerto, estaba en Medellín, compré como 30 o 40 libros para leer en este mes al respecto de temas diversos. Me gustaría que me dejaras comentarios para saber qué otro tipo de libros puedo compartir contigo. Si te gustan los libros de autoayuda, de motivación, desarrollo personal, de negocio, de marketing, de ventas, de superación, de espiritualidad quizás, qué tipos de libros, qué tipos de conocimientos te gustaría que compartieran. También tengo algunos libros de salud, compré un libro de cómo correr una maratón. También tengo algunos libros de amor y relaciones de parejas, de psicología, de psicoanálisis, de psiquiatría, entre algunos otros, para pues seguir conociendo, porque finalmente, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos dan resultados extraordinarios. Sí, sí podemos ir a una universidad a obtener conocimientos especializados, pero déjame decirte, si tú lees, vas a ser la persona más inteligente del mundo. Si tú lees un libro al día, ni siquiera un libro al día, si tú lees un libro a la semana, muy pronto vas a ser una de las personas más inteligentes del mundo. ¿A qué me refiero con esto? No te estoy dando un hecho científico ni una premisa real, pero sí te estoy diciendo que vas a desarrollar muchas más habilidades y capacidades cognitivas. Si quieres comunicarte mejor, tener más ideas, sentir más confianza en ti mismo o en ti misma y encontrar soluciones rápidamente a los problemas que tú estés buscando, leer es el mejor camino. Y eso es el Club de la Mente, un incentivo a leer, un incentivo a que puedas conocer más cosas y encontrar las respuestas de tu vida. Mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente.